Hola, soy Menzel Beltrán, transmitiendo desde la Casa de la Cultura Oaxaqueña. A mis espaldas, en el corredor, Liborio Navarrete, se expone Roberto Sandino en Oaxaca. A continuación, la información. Con un total de 19 cuadros que resalta su técnica en dibujo con café, la exposición del originario de Granada, Nicaragua, Roberto Sandino, presenta en su obra parte de sus reflexiones sobre la vida, así como una introspección de su pensamiento y conciencia a sus 23 años de edad. Otras de las técnicas tradicionales de grabado son el agua fuerte, punta seca, serigrafía y silografía, expandiendo también su arte en la escultura de metal, mostrando temas surrealistas. Dicha muestra plástica estará disponible hasta el próximo 14 de febrero en el corredor de arte Liborio Navarrete, en la planta alta del primer patio de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Citlaly Aragón. Para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.